Esta tarde se conoció que una de las 16 candidatas a la vicepresidencia de la República del Ecuador desistió de continuar con su participación. Se trata de Catherine Mata Echeverría, compañera de fórmula de Giovanni Andrade, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19. Aunque su candidatura es irrenunciable ante el Consejo Nacional Electoral, ella renunció a la organización política. Escuchemos las declaraciones de Catherine Mata. Una candidatura que se llenó de falsedades, de shows, semanas tras semanas, y donde definitivamente fui víctima de una violencia política permanente. Catherine Mata en este momento tomó una decisión importante, dejando a un lado los egos, dejando a un lado las vanidades, pero sí siendo firme en mis convicciones, siendo firme en mis principios, y tomando una decisión que yo sé que en este momento debo pedirle perdón a mi Ecuador, pero no se puede continuar con un compañero de fórmula con el que fue casi imposible llegar a acuerdos importantes, en donde para mí eran necesarios para el transitar político en el que yo me había aprendido.